Ehh, vamonos Siempre que haces eso, se tiene una pez bella Una mano ¿Qué te había tenido? Nació el lunes Se bautizó el martes Se bautizó el martes, se enamoró el miércoles El miércoles se casó Ah, se casó Firmó, viernes se enteró El sábado murió El domingo se enteró Y así terminó Uh, tuve aceleró ma Te voy a tumbar Los hechos A ver Jajaja Adiós machis Uff Fue un po Se va a sacar en la montaña, ay me sacó un pinche de costa, ay Dios mío. ¿Todo es de bajada? Sí. ¿Ahí vienes? ¿Todo es de bajada? ¿Todo es de bajada? ¿Todo es bajada? Adelante. Lo voy a encontrar, ma. Ya te vi. Sí, pues ve esta superacromacia. Si me quieres fijar el pin no mueve. Yo no fui. No, 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 no. ¿Qué te pasó? Vamos a jugarla en primera persona mueve. Quieres que me mate. ¿Ya viste? ¿Hasta dónde vas a caer? No, 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 no te ve chido. Es la falta. No, caí mal. Lo vi todo. ¡Vamos! ¡Estoy moñoso! Aquí está Se ha ganado uno ¡Vamos! 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 ¿Qué te pasa, Machi? ¿Alguien te pegó? ¿Quién te pegó, carnal? Fue el aire, yo lo fui